Esa bonita fecha por allá hombre, agrandeciendo la fiesta anual, por segunda ocasión por allá hombre, estamos con todos ustedes, gracias al señor comisario y a su comitiva por allá hombre, allá por el ingeniero Abel Castro por allá, que los invitó en la primera ocasión por allá hace unos añitos, y aquí estamos de nuevo cuenta para todos ustedes. Y vamos a bailar hombre, las tías, los tíos, la música de nuestra tierra, el estado de Guerrero, avanzamos. Y vamos a bailar hombre, las tías, los tíos, la música de nuestra tierra, el estado de Guerrero, avanzamos. Y vamos a bailar hombre, las tías, los tíos, la música de nuestra tierra, el estado de Guerrero, avanzamos. Y vamos a bailar hombre, las tías, los tíos, la música de nuestra tierra, el estado de Guerrero, avanzamos. Y vamos a bailar hombre, las tías, los tíos, la música de nuestra tierra, el estado de Guerrero, avanzamos. Y vamos a bailar hombre, las tías, las tías, los tíos, la música de nuestra tierra, el количество deард Iron Mancoco. Y vamos a bailar. Para todos, alma de terror 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 Para todos, alma de terror